hola chicas y chicos como estamos bienvenidos sean todos al canal hoy quiero traerles este hermoso cordón o corta mascarilla o corta lente personalizado para niños hoy lo vamos a hacer para niños ya está en nuestro canal de youtube para adultos vamos a hacer unos para niños vamos a recoger un poquito la mesa para que ustedes lo puedan ver bien bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo y todo el que se ha suscrito a nuestro canal muy bienvenido sea si te gusta lo que estas viendo por favor regalanos un grado activa la campanita de notificación para que youtube nos sigue cuando hagamos videos recuerda que es muy importante cuando ustedes se suscriben y nos regalan un like y activa la campanita así que por favor comparte suscríbete y activa la campanita bien los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso cordón vamos a utilizar estas perlas vamos a utilizar estas perlas en dos tonos vamos a usar esta hermosa silla de la número 11 tenemos esta hermosa silla de la nube tenemos esta hermosa silla de la nube como lo pueden ver aquí recuerden que hay un video ya relacionado a hacer estos colores también usaremos arbollitas como un arito recuerden de trabajar con los materiales de su preferencia vamos a usar estos separadores estos separadores son en acrílico en el perrito se supone que es para niños así que dejen volar su imaginación la tijera vamos a usar nuestra amiga las pinzas voy a usar la aguja señores le he hablado bastante de esta aguja el trabajo para poder hacerlo de manera mas rapido y mas simple es muy practica para trabajar y vamos a utilizar este hilo este hilo nylon yo voy a utilizar este ustedes tambien lo pueden hacer con guaya pero yo voy a utilizar este hilo y voy a tomar alrededor de una yarda yo utilice para yo utilice solamente media yarda para hacer el cordon porque como es una niña pequeña no quise hacerlo muy largo para que después de los brazos bien ahora lo vamos a hacer este primer paso espero que ustedes lo puedan ver vamos a tomar una costilla vamos a tomar un tapa nudo así de esta forma utilizaremos la mucasilla y nos vamos a devolver directamente hacia el tapa nudo bien de manera muy fácil ahora le vamos a hacer dos pulguitos a esta parte de aquí recuerden trabajen con los materiales de su preferencia trabajen al largo de su preferencia trabajen al largo lo que voy a hacer es cortar y dirigirme hacia el otro extremo me dirijo hacia el otro extremo de donde está mi hilo bien y esta parte la hice me dirijo hacia el otro extremo tomo mi aguja nuevamente introduzco mi hilo y aquí voy a tomar aquí se destruye el hilo y lo que voy a hacer aquí así de esta forma voy a hacer una secuencia entre las aplicaciones las mucasillas voy a hacer una secuencia de colores aquí ya dejen volar su imaginación su imaginación su creatividad y como este y vamos a seguir esa secuencia y como este video y como esta técnica y este video es repetitivo vamos a dejarlo hasta aquí ustedes seguirán sola y nos vemos más adelante bien yo espero que toda que este video le ayude le ayude para poder hacerlo que por favor compartan sus creaciones que me la envíen por por bien al instagram que es el botón de rosa así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que el canal de notificación este nada nos vemos más adelante y 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 ya que tenemos ya una secuencia ya que tenemos una secuencia de colores así como lo pueden ver así como lo pueden ver todo este todo este proceso es repetido verdad y todos esos pasos son repetidos entonces aquí lo que vamos a hacer es adelantar el video para que el video no sea tan extenso y ustedes lo puedan seguir haciendo bien sigan las secuencias de colores siempre que hagamos la secuencia de colores todo se va a repasar miren ahí la secuencia como la pueden ver aquí después le vamos a poner unas cuantas estrellas bien vamos a seguir poniendo más colores para que ustedes puedan ver y vamos a adelantar un poco el video y 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